desde bien temprano a través del voto democrático eligen a los dos diputados que representarán a minas de matambre en el parlamento cubano las afectaciones dejadas por el huracán ian en múltiples instalaciones estatales no impidió que el proceso se desarrollara con la calidad esperada esta vez la vivienda de senaida medina márquez en el consejo popular sumidero se convirtió en colegio electoral uno de los 70 establecidos para efectuar el voto unido es un orgullo para mí que mi casa sea hoy un colegio electoral ya que el ciclón fue afectó el local anteriormente donde se efectuaron las elecciones y decidí que esta casa fuera el local para las elecciones por mi convención como revolucionaria por la patria por fidel en el día de hoy vamos a votar por los compañeros ián pedro carbonelli de asia rotero que son dos compañeros jóvenes que nos pueden representar en la asamblea nacional del poder popular en el día de hoy votarán 541 electores en la circunscripción número 23 mi casa estará abierta hasta las 6 de la tarde hasta que vote el último lector la mesa electoral está compuesta por cinco compañeros cinco compañeros valiosos responsables porque tenemos una gran responsabilidad con estas elecciones los electores de la circunscripción 23 en la localidad de sumidero votan por sus representantes a la asamblea nacional del poder popular en la vivienda de senaida medina márquez desde minas de matambre juan cabanas